Hola familia, hoy quiero hablarles del método de Carmine Caruso, un método muy utilizado durante años por muchos trompetistas. Quiero decir antes que nada que este es un método para ejercicios físicos, no musicales. Es decir, la forma en que vamos a tocar aquí después no es la misma forma en que vamos a tocar la trompeta, es solamente para fortalecer los músculos de la embocadura, para ver el paso del aire, y sobre todo para eso, un ejercicio de calisternia, para fortalecer, para formar los músculos de la embocadura. Hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo correctamente porque si no puede convertirse en efecto contrario, en vez de resolver los problemas te puede crear un problema. Voy a explicar más o menos como yo lo hago, y que me funciona bien. Ya hace años que no lo hago, pero en su momento tu uso papel, no es una cosa tampoco para hacer todos los días, ni nada de eso, no lo va haciendo según la necesidad. Bueno, vamos con el ejercicio número uno. El ejercicio número uno es el calentamiento, son las seis notas. Se va contando con el pie, con el metrónomo, vamos contando. La letra más o menos sesenta. En la primera nota se hace solamente con aire, y las otras tres notas se hacen con, se articulan. Sería por ejemplo, Una cosa muy importante, el aire se coja por la nariz, se toma por la nariz. Normalmente no tocamos respirando por la nariz, pero como son ejercicios físicos para mantener la embocadura, mantener todo en su sitio, en este ejercicio sí se va a respirar por la nariz, y vamos a mantener siempre, en el punto donde nos quedamos, en cada nota, ahí nos vamos a tratar de mantener siempre la misma apertura, y mantener todos los músculos en el estado de la última nota, ¿sabes? Se mantiene como la tensión de los músculos después de cada nota, no soltamos. Ya digo, ojo, estos son ejercicios para fortalecer los músculos de la embocadura, no son ejercicios musicales, así que nos vamos a olvidar de afinación y de sonido. Comenzamos con el ejercicio número uno. Comenzamos con el ejercicio número uno. Comenzamos con el ejercicio número uno. Como vieron, en este ejercicio nos quedamos todo el tiempo, en la posición estática, siempre manteniendo la tensión de la última nota, y no se mueven para nada los labios, y se respira por la nariz. Este sería, bueno, en realidad este sería el ejercicio número uno que vamos a hacer ahora, ya que el otro sería el calentamiento. El ejercicio número uno es por segunda. Se hace, la primera nota se puede hacer en soplada o atacada, según quiera, o puedes ir un día haciendo una forma y otro día de otra. Este ejercicio lo vamos a hacer ahora, son ligados, igual se respira por la nariz, igual mantenemos siempre la misma posición, y en los descansos no soltamos la embocadura, no importa el sonido, ni importa la afinación, solamente el paso del aire y mantener los músculos en la posición fija. y en los descansos no soltamos la posición fija. Y en los descansos no soltamos la posición fija. y en los descansos no soltamos la posición fija. Y en los descansos no soltamos la posición fija. ¡Gracias! 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 Como ven, mantuve todo el tiempo las comisuras fijas trancas las que andan muchísimo por eso este ejercicio se debe hacer más o menos hasta donde uno hasta donde uno siente que es saludable puedes irlo expandiendo ya creo que de ahí no hace falta expandirlo más, porque se trata de mantener esto te lo mantiene fijo y te va a dar ese soporte luego para trabajar bueno estos serían básicamente estos ejercicios, ahora vas a sentir aquí los músculos que han trabajado como si hubiera un gimnasio, ya digo este ejercicio no lo recomiendo a menos que sepan hacerlo muy bien que tengan control de todo no lo recomiendo porque puede sufrir daño normalmente se puede hacer hasta el 2 2d2 por ejemplo eso sí y después a medida que va pasando el tiempo se va ampliando la gama de notas hacia arriba vale, espero que les sirva de algo y les mando un saludo no lo recomiendo no lo recomiendo